Hola chicas y chicos es Ixi bienvenidos nuevamente a nuestro canal y hoy estaba en la escuela estaba pensando que les voy a grabar a las muchachas hoy y a los muchachos porque ustedes saben que a mí me gusta grabar los vídeos el día que yo los voy a poner porque yo no sé algunas veces me cambio de mente no quiero hacer lo que tenía y han habido algunas suscriptoras que me han preguntado Ixi me gustaría ver lo que tú utilizas para para grabar cuáles son las luces así que hoy le voy a hacer este videito van a ver las luces van a ver el equipo que utilizo cojan ojitos busquen notitas para escribir lo que yo utilizo luces cámara y acción bueno chicas ahora voy a hacer como si tuviera blog le voy a voy a utilizar esta otra cámara y le voy a enseñar le voy a enseñar que utilizo esta cámara yo me la compré es una t3i de la canon yo me la compré en ebay ustedes saben que muchísima gente que siempre está buscando cambiar la cámara comprar una cámara nueva y esto es una cámara bien bien cara pero yo la compré como en creo que fue como en 239 dólares esta cámara vino con este lente que yo entiendo que es el 18 punto algo yo le voy a dejar todas las descripciones esta cámara viene con este lente y esta es la cámara que yo utilizo la mayoría de las veces para grabar este otro lente que yo tengo aquí este lente es el canon len este se encuentra mm 1.18 y este lente te da la oportunidad de cuando tú tienes ese background difuminado en la parte de atrás de la persona es porque está utilizando este lente si ustedes quieren que yo le haga un vídeo sobre los settings de la cámara entonces ustedes me dejan saber ahora tengo mi ring light yo creo que esto hace la gran diferencia ustedes ven yo lo que tengo es un espacio bien pequeño esto es una luz de walmart miren chicas de esas que uno de esta la cámara ese es el setting esto es una luz única y exclusivamente de walmart y ustedes van a ver el cover que yo tengo aquí esto es un sombrerito de lo que usa la gente miren la cocina se lo voy a quitar para que ustedes vean miren esto lo usa la gente en la cocina ve los cocineros no se lo puedo quitar pero esto hace que la luz no me dé directo y por eso se difumina un poco la luz y sale bien y yo tengo dos lucecitas de esas miren chicas ese es todo mi setting en una mesita pequeñita y ya está ustedes saben que este es mi background que yo utilizo siempre en la parte de atrás compré estas lucecitas que son un déjame ver si pueden verla un alambrito mire chicas esto un alambrito vale como tres dólares en walmart y tiene un aquí dentro de ésta tiene dos cositas que se enciende y estos son dos pañitos que compré también yo creo que fue no los compren estar que porque está que son estar que son muy caros son demasiado caro valen como como 36 dólares una cosa así es ridícula y en tijamax yo me acuerdo los compré creo que fue por nueve dólares o doce dólares y compré dos se los puse aquí lo más importante es tener la luz pareja yo tengo otra luz aquí que es del mismo yo creo que se llama daily life pero si no si no estoy correcta le voy a decir le voy a dejar la información ahora en mi luz es completa terminando para el techo como ven como la loca que se le perdió en el techo y es que quiero enseñarles yo tengo una lámpara en el techo en un abanico algunas veces suena ustedes lo escuchan pero las luces que tiene ese abanico son exactamente las mismas luces que tiene estas lamparitas que están aquí ahora chicas ahora tengo el lente que tengo puesto es el de 50 mm ahí tienes yo pienso que es 1.8 y ustedes ven todo se ve más clarito aquí se me ven las pecas se me ven las arrugas se ve toda la cosa fea que tengo y lo que tengo lindo también acuérdense no se olviden de eso otra cosa que utilizo con esta cámara que es la T3i T3i es un micrófono externo porque porque el micrófono de esta cámara no funciona bien por lo menos para para mí creo que tiene demasiado estática cuando está cuando tienes tu voz no es tan bueno el micrófono y se me suena como un eco y hace como y me vuelve loca cuando estoy dando el vídeo así que me compré este micrófonito este micrófono me costó como creo que fueron 14 dólares miren yo no sé qué marca de chicas marca amnes yo lo compré ahí en una página y voy a comprarlo más barato a ver si funciona cómo funciona lo sigo usando otra cosa que utilizo también con mi cámara es el control remoto este control remoto me permite tomar fotos y me permite zoom in and zoom out y hablando de acercarnos y alejarnos les recuerdo que la canon T3i es un modelo súper viejo así que no tiene un zoom automático lo cual yo estoy muy feliz de que no tenga un zoom automático porque el zoom automático me vuelve loca y les explico por qué algunas veces estoy mirando un tutorial de alguna de las muchas y ella está ahí 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 y la cámara hace zoom 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 y no puedo no puedo quiero que me mire la gente que si tengo un barrito usted me mire el barrito y usted sabe que el barrito está ahí no se desapareció de momento porque la cámara está zoom 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 no ok donde compré esto este control chicas es yo creo que es una imitación yo no sé habla chinito porque yo lo compré en un website de esos chinito que se yo y cuando me llegó hasta las instrucciones eran en chino era o en japonés ay yo nunca sé perdón bueno pero la cosa es que me costó tres dólares esto es lo que quería decirle que me costó tres dólares yo llevo ya con mi canal voy a cumplir un año con mi canal y ha funcionado perfectamente bien me sirve para la foto yo me compré uno recuerden que yo me compré un control porque no sabía que este control ya yo tenía este control y no sabía que este control podía zoom in and zoom it out eso es lo más importante que otra cosa tengo chicas yo creo que eso es todo lo que tengo para mí para hacer mis vídeos mi ring light la cámara la bombilla esa que uno utiliza que es una maravilla espectacular me la compré creo que fue en amazon creo que me costó como 89 dólares si les consigo el link se los voy a dejar no es la diva ring light yo no sé ni que es que a mí no me importaba porque en realidad yo lo que quería era tener una luz y tengo una y me funciona lo más bien este meme mirando mi lucecita me encanta mis otras dos luces las compré en Walmart y las pueden comprar en cualquier sitio porque eso está por doquier y yo creo que en internet están como en tres dólares y entonces pues tiene obviamente su gorrito bueno chicas yo espero que esto les haya servido de ayuda si está comenzando tu canal por favor a mi nueva suscriptora bienvenida a mi canal que es nuestro canal ahora a mi vieja suscriptora gracias por estar ahí siempre y darme siempre su apoyo recuerden que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos no te atreves a olvidarte que tienes un compromiso conmigo comparte este vídeo para que todas las chicas que están comenzando sus canales sepan cuál equipo utilizar si tienes un presupuesto porque ustedes saben que yo soy mi hijo económica yo no puedo estar gastando dinero en cosas que uno no le hace falta sígueme en las redes sociales recuerda que tengo mi instagram mi snapchat mi facebook que más tengo mi canal de youtube suscríbete que esto es gratis sígueme 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 por mis locuras y recuerda como siempre te digo la belleza se lleva adentro un besito las quiero mucho y que tengan una bella bella espectacular semana las chicas y chicos es y bienvenidas nuevamente a nuestro canal y hoy le tengo